Si te gustan mis videos y quieres que suba el mejor contenido itzmeño, no olvides dejar me gusta, comparte y suscríbete a mi canal. Con tu apoyo me motivarás a seguir haciendo estos grandes proyectos. Un saludo de su amigo Topi Itzmo, y también un saludo por parte de su amigo Luis Jefe 1, y también saludos cordiales a toda mi audiencia. Un hasta luego, y cuídense. Un saludo de suerte. No me digas más, que estás enamorada. No me digas más, que cuando nos dejamos tú, me extrañas. Ya no me digas más, que soy el hombre de tu vida. No me digas más, el vacío que tú llevas en el alma. Porque somos amantes, prisioneros con locura, vida mía, tengo sed de amarte. Esas lágrimas me hieren, tú perdóname mi fiel amante. Tu destino no es el mío, pero estamos en el mismo hotel. Porque somos amantes, vida mía, yo sin ti ya no tengo salida. La locura me domina. La locura me domina, sigo siendo parte de tu vida. Tu camino no es el mío, pero estoy antes que él. ¿Qué puedo hacer? No me digas más. No me digas más, que estás enamorada. No me digas más, que cuando nos dejamos tú, me extrañas. No me digas más, ya no me digas más, que soy el hombre de tu vida. No me digas más, el vacío que tú llevas en el alma. Porque somos amantes, prisioneros con locura, vida mía, tengo sed de amarte. Esas lágrimas me hieren, tú perdóname mi fiel amante. Tu destino no es el mío, pero estamos en el mismo hotel. Porque somos amantes, vida mía, no te vayas, yo sin ti ya no tengo salida. La locura me domina, sigo siendo parte de tu vida. Tu camino no es el mío, pero estoy antes que él. ¿Qué voy a hacer? Y que suenan los metales. Para mi gente linda del sureste de México. ¿Qué voy a hacer? Porque somos amantes, vida mía, no te vayas, yo sin ti ya no tengo salida. La locura me domina, sigo siendo parte de tu vida. Tu camino no es el mío, pero estoy antes que él. ¿Qué puedo hacer? Porque somos amantes, aunque nuestros caminos sean diferentes. Te amo, te amo, te amo, te amo. Música 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 Amiga mía, no quisiera que sufrieras más. Mi corazón está muy triste por tu soledad. Música Amiga mía, cuánto extraño tu gran amistad. Música No sé si reír, no sé si llorar por ti. Amiga mía, no sé si reír, no sé si reír, no sé si reír, no sé si llorar por ti. Amiga mía, amiga mía, no sufras más. Amiga mía, amiga mía, amiga mía, que triste dolor, que ese mal amor se ató a tu corazón. Música Amiga mía, amiga mía, que triste dolor, que ese mal amor se ató a tu corazón. Música 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 Amiga mía, amiga mía, no sufras más. Amiga mía, amiga mía, que triste dolor, que ese mal amor se ató a tu corazón. Amiga mía, amiga mía, amiga mía, que triste dolor, que ese mal amor se ató a tu corazón. Música Cierto a tu corazón. Cierto a tu corazón. Música Y con amor para ti, para hoy, soy yo. Música ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto aunque sea con un poquito Y yo no se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos Nos pegan fuerte más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos hijos ¿Por qué será, por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será Es un castillo a la hora de amanecer Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será El silencio, la herida, disimular el frente de la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toque el cielo mientras está pecando No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toque el cielo mientras está pecando ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Oaxaca Ahora te traigo cumbia, mi ritmo con sabor Pa' que escuche mi gente esto de mi inspiración Bailando con mi negra Gozando el vacilón Tocando la trompeta, el timbal y el saxofón Así lo baila Cuchitán Y también en el espinal Lo gozan en Ixtaltepec Mi cumbia de Tlacotepec La fiesta sigue bien prendida Lo bailan en Matías Romero Que siga en Teguantepec Porque ensambla solo primero Y eso es tuyo Aurelio Sorio Rueda Para Magdalena Tlacotepec Bailan las mujeres Al compás de mi son Corriendo las caderas Un ritmo sabrosón Así es mi gente ismeña Que goza el pachagón Tomando unas cervezas Y alegra el corazón Así lo baila Ixtaltepec Salina cruzco mi tancillo Así se goza mi cumbión En todos los pueblos del Istmo La fiesta sigue bien prendida Lo bailan en Matías Romero Que siga en Teguantepec Porque ensambla solo primero Agárrate un agua paisana Y esto es la fiesta ismeña Licenciado Y el sombrano de oro Maestro Abraham Osorio Suénele Suénele Charrín Charrín La fiesta sigue bien prendida Lo bailan en Matías Romero Que siga en Teguantepec Porque ensambla solo primero Y ya con esta me despido Caballito de hierro soy Así me llaman en mi tierra Aquí les dejo mi cumbión Un cariño para ti Natalia Cruz Y con amor para ti Para la hora Yo Sé muy bien que te vas Y no piensas hablar Y que al menos pretendas nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Ya ha llegado el momento Que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo besos No lo beses como a mí Pero no lo toques Nunca si Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricis Nunca si Por tu bien lo digo Porque si lo haces Tú te vas a acordar De mí Y aunque estés con él Vivirás pensando en mí Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendas Nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Tal vez creas Que estoy lloco Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida Si te olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo besos Como a mí Pero no lo toques Nunca si Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricis Nunca si Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Y que suene los vitales Sabroso 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 Chuy Ey Ricos Y en el Distrito Federal Gózalo Gustavo Hernández En grande En grande Pero no lo beses Como a mí Pero no lo toques Nunca si Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires No lo acaricies Nunca si Pues tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí 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 Ya vete de mi vida Que una vez No quiero que a vueltas Me destrozaste con tu amor Todo mi ser Solo hay penas Y el dolor que me causó Que ahorita cruel Aún me condena Si piensas que no pronto lograrás Que ya lo olvidé Que equivocada estás En mis sueños Tú ya no vives En esta boca Tú ya no besas He decidido Darte la vuelta Y vivir mi vida otra vez Ya mi alma no te recuerda Tú de mi vida Ya no eres dueña He decidido borrar tu historia Y volver a vivir otra vez Vete de mi vida Vete de mi vida Y no vuelvas nunca más Vete que lastimas Y me llenes sin piedad Por lo que más quieras Ya no me hagas más llorar Vete mala hierba Que ya no quiero verte más Vete de mi vida Y no vuelvas nunca más Vete que lastimas Y me llenes sin piedad Por lo que más quieras Ya no me hagas más llorar Vete mala hierba Que ya no quiero verte más Que ya no quiero verte más Vete que lastimas Ya vete de mi vida De una vez Y nunca vuelvas Te destrozaste con tu amor Todo mi ser Solo hay penas El dolor que me causa Te herida cruel Aún me condena Si piensas que muy pronto Lograrás Que ya no olvidé Que equivocada estás En tus sueños Tú ya no vives En esta boca Tú ya no besas He decidido Darte la vuelta Y vivir mi vida otra vez Ya mi alma No te recuerda Tú de mi vida Ya no eres dueña He decidido Borrar tu historia Y volver a vivir otra vez Vete de mi vida Vete de mi vida Y no vuelvas nunca más Vete que lastimas Y me llenes sin piedad Por lo que más quieras Ya no me hagas más llorar Vete mala hierba Que ya no quiero verte más Vete de mi vida Y no vuelvas nunca más Vete que lastimas Y me llenes sin piedad Por lo que más quieras Ya no me hagas más llorar Vete mala hierba Que ya no quiero verte más Que ya no quiero verte más Ya no Y de todo para ti Él se da probes Más que Más que Más que Más que Y este es tuyo Farrón Valentín Vete de mi vida y no vuelvas nunca más Vete que lastimas y me llenes sin piedad Lo que más quieras ya no me hagas más llorar Vete mala hierba que ya no quiero verte más Que ya no quiero verte más Amor No, no, no Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve, hay que mueve la cadera, mueve, hay que mueve прис proximidad Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve, hay que mueve la calera, mueve, hay que mueve con la loco, 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 cumbia Turicet, baila esta cumbia de la cabeza a los pies, hombres y mujeres bailando oye oye, baila con tu tramo y levanta la mano, la mano, la mano Baila tú, bailas esta cumbia, bálala como tú quieras, no importa cómo sea, pero baila de tu manera, la always aynıena la fila y la se pone buena, 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 buena Mueve, mueve, ay que mueve la cintura, mueve, ay que mueve la cadera, mueve, ay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, ay que mueve la cintura, mueve, ay que mueve con la loco, 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 cumbia Si tú no tienes pareja, alguno aquí se te pega, bailando en el piso, en el lago o en la arena Aquí lo que queremos es que la gente se prenda, se prenda, se prenda Sigue, sigue, sale enfrente y sigue, sale al lado, no importa si estás solo o si estás mal acompañado Aquí lo que queremos es verte animado, animado, animado Mueve, mueve, ahí que mueve la cintura Mueve, ahí que mueve la cadera Mueve, ahí que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, ahí que mueve la cintura Mueve, ahí que mueve la cadera Mueve, ahí que mueve con la loco, 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 cumbia Sigue bailando Con sabor Amismo Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Es unice, baila esta cumbia de la cabeza a los pies Hombres y mujeres bailando, oye, oye Baila con tu tramo y levanta la mano, la mano, la mano Baila tú, bailas esta cumbia, bailala como tú quieras No importa como sea, pero baila tu manera La pieza se llena, la fiesta ya se pone buena, 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 buena Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Si tú no tienes pareja, alguno aquí se te pega Baila no en el piso, ven en el lago o en la arena Aquí lo que queremos es que la gente se prenda, se prenda, se prenda Sigue, sigue, salte en prenda y sigue sal de al lado No importa si estás solo, si estás mal acompañado Aquí lo que queremos es verte animado, animado, animado Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Oye, maco, ya llegaste Rosa, gallo Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loco, 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 cumbia Para la gente de la bulliana Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve la cadera Y que suene la marinda Música Y así se baile y se goza En mi tierra Magdalena, Tlacotepec, Oaxaca Música Música Y a moverlas en aguas, maizana Conjalado Música Música Y esto es tuyo Julio César, Osorio Pineda Pa' que lo goces Música 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 Y esta es la fiesta ismeña Licenciado Iván Zacarías Música 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 Olvidé tus ojos por primera vez Me volviste loco Me volviste loco Me volviste loco, no pude entender Y las horas se pasan lento por Volverte a ver Música Y con amor Y con amor para ti Música 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 Olvidé tus ojos por primera vez Me volviste loco Me volviste loco Me volviste loco, no pude entender Y las horas se pasan lento por Volverte a ver Cuando pienso en ella Hoy vuelvo a sentir Que late mi corazón Se detiene el tiempo Todo es bello aquí Oh por favor Enamórate de mi Prometo hacerte feliz Y con todo compartir Yo cuidaré de ti Amarte así Con furia loca Fiel a piel Con frenesí Enamórate de mi Sentirte mía por fin Besarte hasta morir Besarte hasta morir Hacerte muy feliz Abrázame Tan solo abrázame Y enamórate de mi Con sentimiento Con sentimiento El maestro Abraham Osorio Música Las horas se pasan lento Por volverte a ver Cuando pienso en ella Hoy vuelvo a sentir Que late mi corazón Se detiene el tiempo Todo es bello aquí Oh por favor Enamórate de mi Enamórate de mi Enamórate de mi Sentirte mía Sentirte mía por fin Sentirte mía por fin Besarte hasta morir Hacerte muy feliz Abrázame Tan solo abrázame Y enamórate de mi Música Y que suene el piano Música Cajique Cajique Música Cosita Música Música Enamórate de mi Sentirte mía por fin Besarte hasta morir Hacerte muy feliz Abrázame Abrázame Tan solo abrázame Y enamórate de mi Música 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 ¡Castigo!